Como no añorar tus besos Como no extrañar tu amor Si le diste nueva vida A mi pobre corazón Estos tiempos tan felices Que a tu lado yo pasé Fueron tus tiernas caricias Las que nunca olvidaré Me dejaste sumido en la sombra Con el alma ya muerta Solo y triste llorando tu ausencia Sin duda moriré Como no añorar tus besos Como no extrañar tu amor Si le diste nueva vida A mi pobre corazón Me dejaste sumido en la sombra Con el alma ya muerta Solo y triste llorando tu ausencia Sin duda moriré Con el alma ya muerta Ya muerta Ya muerta Y triste llorando tu ausencia Gracias.